Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video voy a compartir con ustedes una duda muy frecuente que ustedes están me preguntando de más, que es sobre la alimentación en la gravedad. ¿Cómo que una cadena grávida debe ser alimentada? ¿Cuál tipo de alimento? ¿Tiene que comer algún suplemento? Y todo eso voy a explicar aquí en este video con esta gravedad que hoy hace 50 días de gravedad. Mamás y papás, de aquí a poco van a ser los filhotes y están muy ansiosos aquí y felices al mismo tiempo. Pero bueno, antes de comenzar con este tema, no olvides de suscribirse al canal para no perder ningún video, ni una dica que esté toda semana por aquí. Ativar el sininho para recibir la notificación de que el nuevo video ya está en el ar. Y dejar su like, pues así voy a saber que usted está gustando de este tipo de contenido. Falando de esto, ¡vamos con este tema! Bueno mamás y papás, como muchos de ustedes saben, la mi querida Jamila es adepta a alimentación natural. Entonces, aquí voy a compartir con ustedes cómo que fica la alimentación en las cadelinas que son adeptas a alimentación natural. Pero sí que tranquila también porque voy a compartir también sobre las cadelinas que comen razón. ¿Ok? Así como cuando nos estamos grávidas, puede acontecer de ella ficar enjuada de ciertos alimentos o de ella no querer comer. Mas es muy importante que usted faça con que su cadelina coma bien, se alimente bien, ¿no? Si como alimentación natural esté ya suplementada, ya ya voy a compartirla con ustedes sobre los suplementos. ¿Ok? ¿Qué que acontece? Cuando usted sabe que la su cadela está grávida, no primero mes, usted va a aumentar un tercio de la alimentación de su cachorriña. Entonces, por ejemplo, si ella come 300 gramas de comida al día, usted va a aumentar más 100 gramas de comida en la dieta de su cachorriña, porque ella necesita comer más por causa de los filetinos. ¿Ok? Y si su cadelina come razón, también aumenta las cuantidades de razón. Pero ahí conversa con el veterinario. Pues dependiendo de la marca, ¿no? Va a ser la cantidad que usted va a adicionar. Pues algunas marcas piden para adicionar más, otras un poco menos. Entonces, ahí sería importante usted conversar con su veterinario. Pero bueno, hablando de eso, que a partir del primer mes, usted aumenta un tercio de la alimentación de su cachorriña. A partir del segundo mes, usted puede ofrecer comida a vontade. ¿Ok? Si usted percebe que su cachorriña está con fome, entonces ofrece comida para ella. Pero una otra cosa, mamas y papas, como los filetes van creciendo, ¿no? Así como en los humanos, los órganos de él les van creciendo como un espacio más reducido. Entonces, es importante que usted comience a dividir la comida en varias veces al día para que la poza sea alimentar bien, ¿no? Como va a tener menos espacio en el estómago, el estómago va a ficar menor, entonces la va a comer menos, por ende hay que comer a cuantidades certas. Entonces, usted va a dividir esa cuantidad en varias refecciones al día, ¿ok? Todo eso sobre la cuantidad que ella debe de comer en la gestación. Ahora vamos a hablar de cuáles tipos de alimentos en la alimentación natural. Prácticamente, si su cachorriña es saludable, puede comer cualquier tipo de alimento, ni ofrece alimentos a vontade, variedad, para ella tener acceso a diferentes nutrientes, ¿ok? Y si su cachorriña come razón, entonces, tente adicionar algunos petiscos en la dieta de su cachorriña, ¿no? Alguma carnita, alguna fruta, algún vegetal, para ella tener acceso a diferentes nutrientes también y alimentos naturales que hacen muy bien para la salud de ellas. Ya que falei sobre eso, mamás y papás, ahora voy a entrar en el tema dos suplementos. Como ustedes ya saben, alimentación natural debe ser suplementada. Eso es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque alimentación natural cocida tiene deficiencia de algunas vitaminas, por ejemplo, o calcio. En la natureza, ellos se alimentarían de animales, ¿no? Y ahí ellos comerían diferentes partes de los animales. Ellos comerían los tendones, ellos comerían los osos que tenían ahí acceso a calcio y como alimentación natural cocida no ofrece eso, entonces, usted precisa suplementar sí o sí a alimentación natural. ¿Más cómo que fica? Como ella está grávida, está generando otra vida, ella precisa de más vitaminas. Entonces, ¿qué va a acontecer con las cadernas que se alimentan con alimentación natural? A Jamila comía antes, ¿no? Este, o food dog adulto, todos los productos que voy a mostrar aquí para vosotros, mamás y papás, todos los suplementos son de Botufarma Pet, aquí está el Instagram de ellos, es solamente ir lá, que ellos tienen varios tipos de suplementos para varias necesidades, nos amamos a Botufarma, pero bueno, este aquí es lo que yo comía a Jamila, ahora solo tomó más, que es el food dog adulto, este para caos adultos saudables, pero ahora, como ella está grávida y necesita de más vitaminas, ella pasó a se alimentar con el food dog de crecimiento, este aquí. Este food dog de crecimiento, mamás y papás, tiene más vitaminas, este es ideal para filhotes y para gestantes, entonces, si su cachorrino está gestante como alimentación natural, es necesario que usted mude para el food dog de crecimiento, más usted no puede mudar así de un día para otro, usted tiene que hacer una transición e ir adicionando a los pocos a cantidad de suplementos que ella va a comer al final. Usted puede comenzar a introducir el food dog de crecimiento a partir del primer mes de gestación, porque, ustedes saben, la gestación dura poco tiempo, entonces, usted necesita comenzar a hacer esa transición, introducir a los pocos para ella no recusar, entonces, si usted comenzar antes, mejor aún, ok? Entonces, este es uno de los suplementos para las caderas que comen alimentación natural. Otro suplemento muy bueno de usted ofrecer es el Energy Dog, que es un multivitamínico que ahora no tengo aquí, pero yo estoy ofreciendo este aquí, el Keratin Dog. Este Keratin Dog, mamás y papás, es muy bueno, puede ser ofrecido para cás que coman razón, entonces, si suca de línea come razón, usted puede ofrecer, porém, si su cachorlín es adepta a alimentación natural, usted ofrece en días alternados, si come razón, usted puede ofrecer todos los días. ¿Qué que hace el Keratin Dog? Él es un suplemento vitamínico mineral y aminoácidos, él minimiza la queda de pelos, proporciona brillo y maciez a pelágen y ayuda mucho con la piel también. Ahora que la Jamila está grávida, yo percibí que la pelágen de la Jamila está un poco ressecada, eso es porque los filhotes están absorbiendo todo de ella, ¿no? Entonces, este Keratin Dog va a ayudar mucho él ahora con la pelágen además de dos productos que yo uso de Perigot para dar baño, inclusive voy a ofrecer uno aquí para ella para que ustedes vayan, este Keratin Dog tiene sabor a carne, él adora y ahora la forma está con una promoción que en la compra de un Keratin o de cualquier producto de ella usted gana un balde que voy a mostrar para ustedes, es muy bonitino aquí, Jami, ahí, mamá, ahí, comiendo, sería este balde aquí, son varios automares, también tiene que ganar automares, son varios modelos, entonces, si usted comprar uno de esos, usted va a ganar un balde, verifique en la loja, usa para tomar netadinho, mamá, papá, toma ahí, 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 ellos adoran, es muy bueno, ¿no? Entonces, yo ofrezo en días alternados para ellos, porque ellos son de estas alimentaciones naturales, entonces, el Keratin Dog es muy bueno, usted puede hacer si su cachorrino come razón, sin problema ningún. Otro suplemento que yo ofrezo para tomar esta Yamila, mismo antes de ella estar grávida, más ahora, más ahora que esta grávida es mejor aún, es el Omega 3, hace muy bien para ella y para el desembocimiento dos filhotes, dos filhotes, el Omega 3 que ofrezo es el de 500MG, que es para el porte de la Yamila, El porte pequeño, entonces, Omega 3, usted también puede adicionar, ¿qué es que come razón? también pueden comer Omega 3, lo único que no pueden comer, cada vez que come razón, es el Food Dog, que es un polivitamínico, porque la razón ya contiene todas las vitaminas que el cachorro necesita, ¿no? Y yo también ofrezo el LactoFood, que es un probiótico y prebiótico para la barriguña de estos dos, que a veces la de la Yamila fica muy sensible, entonces, yo ofrezo para ella también. Y para finalizar este video, mamas y papás, si su cachorrino come razón, usted tiene que pasar para una razón de filiote, ¿ok? podría continuar ofreciendo la razón para adultos, usted tiene que mudar para una razón de filiote, pero usted tiene que hacer una transición, usted no puede mudar de una comida a otra si, nada, porque va a causar un problema en el estómago, ¿no? Eso para cabellinas grávidas, todo eso que estoy hablando aquí son para cabellinas grávidas, ¿ok? para ella y los filiotes estén saludables, porque no debemos esquecer que no solamente hay gestación, después viene amamentación, ¿no? que ella también está bien alimentada y bien nutridas y todo eso va ayudar de más, ¿ok? Entonces va a tu farmacé para ver todos los suplementos que les den, aproveita esa promoción que está ahora disponible y cualquier dúvida es solo dejar aquí en los comentarios nos vemos en el próximo video un bello